Pues vamos a despedir nuestro programa de hoy con un invitado muy especial, se llama Salsero, aquí lo tenemos, Salsero, bienvenido y viene acompañado de Dani Jiménez, de Anut, Educación Canina. Dani, muy buenas. Muy buenas. Y de José Antonio Sanmillán, voluntario de Animalejos. José, ¿qué tal? Hola, buenas. Vamos a conocer la historia de Salsero, ese galguete que es protagonista de nuestra sección de Animalejos de hoy y que tiene una historia, como siempre, Dani, vamos a decir que me gusta más de superación, ¿no? Sí, bueno, al final, como tantos otros perros y especialmente galgos, pues acaban las temporadas de calza, hay perros que no les valen para seguir cazando y entonces, pues, en el mejor de los casos, acaban en la protectora. Y es el caso de Salsero, que vino con León, que es su hermano o colega, y, bueno, no les valía, no les servían para servir de herramienta y, bueno, pues, la mejor opción era, por suerte, quedarse en la protectora, porque hay otros que no los ceden y acaban, pues, con peor final, digamos. En este caso, habías sufrido maltrato. ¿En qué condiciones venías? ¿En qué situación tenías Salsero? Bueno, realmente es un perro que no ha sufrido maltrato físico como tal, ¿no? Es un perro que tenga miedos porque le hayan pegado ni nada por el estilo y, bueno, esto es algo muy bueno porque a la hora de la integración lo hace mucho más sencillo. Evidentemente, hay que ver qué consideramos maltrato, ¿no? Ha vivido en un chenil seguro, sin socializar, aislado, entonces, bueno, esas no son condiciones de vida óptimas para ningún animal. Sí que, pues, necesita descubrir el mundo, necesita, pues, estar su primer día en la ciudad, por ejemplo, entonces necesita socializar, necesita descubrir todo eso. Lo bueno es que tiene mucha curiosidad, se recupera súper rápido y, bueno, y en cuanto ve que es una persona que no le va a hacer daño, que es una persona normal, digamos, al cabo de un rato ya empieza a pedirte interactuar y demás, entonces, en ese sentido es algo bastante positivo. Eso es lo bueno de los perretes, ¿no? Que viven el momento, ellos, igual que cogen la confianza contigo en ese momento, también la pierden, claro que sí, pero enseguida vuelven a confiar en el ser humano, ¿no? Que eso es maravilloso y yo creo que nos enseña mucho, deberíamos aprender y yo creo que aprendemos, lo intentamos por lo menos mucho de ellos. Desde luego, para mí, una de las grandes enseñanzas que han venido a darnos los perros es el vivir el día a día, porque estamos muy perdidos en ese sentido y el perro disfruta del momento y ya está, lo que venga después no importa. Entonces, es algo que tenemos que aprender de ellos y la capacidad de volver a confiar es alucinante. Nosotros, pues al final, tanto trabajando en Anud como en la protectora, pues llegan casos de perros que han pasado por historias muy, muy difíciles y pensar que tras años de maltrato, por ejemplo, ese perro puede volver a confiar y volver a querer tanto a una persona, también es una lección hacia nosotros. Son lecciones de vida, es verdad, que ellos nos dan. Bueno, estamos en una época del año, además, que no es, José, demasiado buena para las protectoras, ¿no? Porque tenemos el caso de, pues, que aumentan siempre trágicamente los abandonos, las adopciones tampoco aumentan, ¿no? En esta época del año y además, como siempre decimos, hay que pensarnos mucho todo lo que conlleva adoptar un nuevo miembro de la familia, en este caso un perrete, un gatete, con el tema de los gastos, el tema del veterinario, al final, pues, todo lo que va a llevar su vida, ¿no? El tiempo que esté con nosotros. Está muy feo hablar de dinero, pero al final es lo que mueve el mundo, ¿no? El dinero y los sentimientos. En este caso, como decía Dani, los perros disfrutan día a día, pero también sufren día a día, ¿no? Nosotros a lo mejor podemos decir, bueno, a lo mejor para el mes que viene me va mejor o a lo mejor para dentro de un año me mejora mi situación familiar, económica, pero el perro disfruta hoy y sufre hoy, sufre hoy, sufre hoy. El perro que está maltratado sufre día a día, ¿no? No ve un futuro. Bueno, como tú bien dices, para adoptar un animal o para introducir un nuevo miembro de la familia, tenemos que pensar, desgraciadamente, que nos va a originar bastantes gastos. ¿Qué gastos? Todo lo tenemos en la cabeza. La alimentación. Un perro, un gato que nos puede gastar 50 euros al mes, más o menos, 50, 60, depende del tamaño. No come lo mismo salsero que un chihuahua pequeño. No come lo mismo, no nos pueda, un animal sano, que le podemos dar un pienso, entre comillas, normal, o un animal que tenga diabetes o tenga una cardiopatía o cualquier otra cosa, entonces hay que darle un pienso acorde a esa enfermedad que tiene, con lo cual nos va a salir más gasto. Vacunas, pues las vacunas normales, la rabia, la tetravalente de un perro, que nos pueden salir por 50, 60, 70 euros al año, dependiendo de la ciudad en la que vivamos. Un gato, pues lo mismo, o sea, hablo de perros, pero hablo en general, da igual perro que gato. Y luego, eso, un seguro, un seguro de responsabilidad civil que tenemos que tener obligatoriamente, que normalmente nos va a entrar con el seguro de la vivienda, pero ya nos va a incrementar un poquito, si no, le sacamos aparte. ¿Qué más cosas? Todo eso es más o menos lo normal. El microchip, que es obligatorio, pues el microchip nos va a costar entre 30 y 50 euros. Eso va a ser una vez en la vida y se acabó. Pero claro, la castración, que hoy en día también es obligatoria, pues depende también del tamaño, ¿no? Porque para, lógicamente, para esterilizar a un animal hay que anestesiarle, y la anestesia se cobra, o los veteranos la cobran un poco por el tamaño, por los kilos de peso. Pero nos puede salir entre 200 y 350 euros un macho de perro, por ejemplo. De gato, menos, porque son más pequeñitos. Y las hembras, más caro que los machos, porque lógicamente, lo tenemos todos en la mente, es más fácil esterilizar. La esterilización más fácil, la de un macho, que la de una hembra, ¿no? Entonces, bueno, pues nos puede salir el gasto de nuestro nuevo miembro de la familia por unos 1.200 euros al año. ¿Eso es dinero? Pues, bueno, me lo pienso. Pero uno lo tiene que valorar, efectivamente, según su economía. Tenemos que ver nuestro poder adquisitivo y si estamos dispuestos a asumir ese gasto. Pero luego pueden venir emergencias. Nuestro animal puede tener un accidente, nuestro animal puede tener una torsión de estómago, que es muy fácil en perros grandes. ¿Cuánto nos cuesta una urgencia? Nos cuesta un dinero. Si se rompe una pata, no sé si vamos a sacar, vais a sacar las fotos de Cándida, me parece que es, de una perrita con una pata rota, que el dueño dijo, ¿cuánto cuesta arreglar esta pata? ¿500 y pico euros? ¿700? Adiós. Y la protectora, pues, Animal Ejo, nos hicimos cargo de ella y la hemos reparado, reparado, digamos entre comillas, la pata y está tan feliz. ¿Eso es responsabilidad? Pues, no. Desde luego, desde luego que no. Y además llegada también, como hablábamos antes del verano, de esta época del año, pues, hay que tener en cuenta, por ejemplo, además de los gastos, que uno se va de vacaciones en esta época, o la mayoría nos vamos de vacaciones, pero que tengo ese miembro de la familia que me acompaña en mis vacaciones, con lo cual, también tengo que pensar en él. Sí, completamente. Pensamos muchas veces que el perro se tiene que adaptar a todo, y el perro es un perro, no se tiene que adaptar a todo, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunta, oye, si con el perro, ¿qué puedo hacer en vacaciones? Pues, mira, lo mejor es llevártelo. Si no puedes, un familiar, un amigo que se encargue de él. Hay profesionales que también se dedican a cuidar al perro, hay gente que va a tu casa a cuidarlo, gente que se lo lleva a la suya, hay residencias que están muy bien, nunca va a ser como que esté contigo. Pero sí que es importante que cuando vamos a contratar a nuestros profesionales, veamos bien cómo va a estar el perro. Huyamos de sitios donde se quedan en jaulas, donde no sabemos cuántos perros hay, por ejemplo, hay residencias igual con 100 perros, es imposible cuidarles bien en esa situación. Entonces, bueno, lo prioritario es, si puedes llevártelo, muchísimo mejor. Sí, al final, la vida con perro también va de eso, de vivir en esos tiempos. Justo en las vacaciones, que es cuando más tiempo tienes para disfrutar, entonces el perro sobra. Es un poco fastidiado. Y a partir de ahí, pues también planificar las vacaciones en base a las necesidades de tu perro. Si la idea es ir a una ciudad y a tu perro no le gusta la ciudad, pues habrá que buscar alternativas. Ellos no viven tanto como nosotros, entonces, bueno, hay que aprovechar mientras nos acompañan, vaya. Así es, me ha gustado mucho esa frase, Dani, ¿no? Cuando más tiempo tengo, que es en verano, en las vacaciones, por ejemplo, ahora, que puedo pasar, por ejemplo, más tiempo con mis amigos, o más tiempo con mi pareja, o más tiempo con la familia, pues con ellos también deberíamos tener ese sentimiento también hacia nuestras mascotas, pues nuestros perretes y gatetes. Y también tener en cuenta, por ejemplo, el tema del calor, que ahora lo estamos hablando mucho para las personas, ¿no? Esos golpes de calor, esas altas temperaturas que estamos sufriendo ya, evitar los golpes de calor, con ellos también hay que tener especial cuidado. Hay que tener mucho más cuidado, porque, por ejemplo, un perro y un gato tienen como un grado, grado y medio de temperatura corporal más que nosotros. Entonces sufren más el calor. Con la diferencia, además, que los perros no sudan y los gatos tampoco sudan. Nosotros sudamos, que es una defensa del cuerpo, para refrigerarlo. Ellos no sudan, por eso tenemos la imagen siempre del perro con la lengua afuera, ¿no? Pero, claro, lo poco que puede refrigerar su sangre con la lengua no le da de sí si le dejamos en un coche a 45, 50 grados, que parece una exageración, pero es a lo que se pone un coche cuando está al sol en 5 minutos. Si dejamos a un perro en un parking, aunque sea un parking cubierto, como se me ocurre de cualquier centro comercial, también hace muchísimo calor ahí. Nunca debemos dejar al animal. Si vamos de compra, no le llevemos, dejémosle en casa o saquémosle. Ahora se puede entrar con todos los perros en los centros comerciales, que no es el sitio ideal para ir a pasear a un perro, pero bueno, para 5 minutos, 20 minutos o media hora que vamos a hacer la compra, yo me quedo con mi perrete en el pasillo del centro comercial y mi pareja hace la compra, y estupendo, no le deja, nunca, nunca, nunca le dejemos en el coche. Bueno, mucho cuidado con eso. Tenemos que irnos despidiendo, Salsero, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de esa compi primero, antes de despedirnos y de decir también cuál sería la casa perfecta para Salsero, pero vamos a hablar de ese caso, de Cándida, que tiene además ese nombre tan bonito, ¿no? Y es que tendrá mucho que ver con su carácter, que es buenísima, ¿no? Pues la verdad es que sí, es una perra, y ahí volvemos un poco a la capacidad de recuperación, no es una perra que llegó mal, llegó con una pata destrozada, incluso pensando en que habría que quitársela, y al final el esfuerzo también de la gente de la protectora, porque a veces se piensa que el perro llega a la protectora y ya está, no, esto han sido siete meses, más de siete meses de trabajo diario, curas diarias y demás, ha recuperado la pata, puede caminar perfectamente, y es una perra que es puro amor, que es sociable con niños, con adultos, con personas de todo tipo, con perros, con gatos, no tanto, porque luego ya sabemos que si vienen de caza, pues a veces tienen ciertas experiencias ahí, pero bueno, con todo el resto, perfectamente, entonces es una perra que ahora ya está para irse con una familia, y bueno, pues es una oportunidad que hay, encima, pues eso, saber que no tiene inseguridades, no tiene miedos, va a ser una familia que va a ser fácil el proceso de adaptación. Bueno, pues desde aquí podemos lanzar entonces dos mensajes, bueno, siempre los lanzamos para todos los perretes y gatetes que hay en Animalejos, pero en esta ocasión, pues dos muy especiales, que son para Cándida y para Salsero, están buscando familia perfecta y puede ser la suya, así que, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo debe ser esa familia que les esté esperando? Pues realmente, bueno, yo ya creo que todas las familias que van a incorporar un perro a su casa, lo que deben de tener es un punto de empatía, ¿no? Eso ya es ponerse en la piel del perro. A partir de ahí, son perros que van bien con niños, Cándida es mucho más sociable en ese sentido, es Salsero, pues como no ha tenido esa experiencia, pues tiene que ir soltándose, pero no es un perro que tenga grandes miedos, entonces realmente en cualquier familia. Son perros que son tranquilos, no necesitan grandes dosis de actividad, ni nada por el estilo, pues sus paseos como el resto de perros, y luego pues un buen sofá para dormir, porque ya sabemos que a los galgos les apasiona el sofá, y poco más. Sí que es cierto que, por ejemplo, ir con otro compañero a Salsero le iría muy bien, porque está muy apegado a su hermano León, de hecho, si se fueran juntos sería fantástico, pero además un compañero le puede ayudar mucho a soltarse a la hora de pasar por la ciudad, porque va observando al otro perro y le ayuda a coger confianza. Entonces, bueno, pues estos perros a ocasiones conjuntas, pues ya sería maravilloso. Vaya, dicho esto, un perro que va a encajar en cualquier familia. En cualquier familia, bueno, pues no son muchos los requisitos entonces que tienen que tener, así que ya saben, si están preparados, lo primero hay que saber si uno está preparado para acoger a un nuevo miembro de la familia, si lo están, pues ya saben, en Animalejos pueden encontrar su perro perfecto, porque iba a decir ellos a su familia perfecta, pero yo creo que nos dan más de lo que les damos nosotros. Por supuesto, y primero pensar y luego adoptar. Y además, echar una mano en Animalejos también si queremos, aparte de adoptar, que es lo principal y lo mejor, también ahora en verano, verdad, que todos nos vamos de vacaciones, como decíamos antes, los voluntarios también tienen que descansar un poco, así que si echamos un refuerzo, mejor. Por supuesto, en todas las protectoras y empezando por Animalejos y acabando por cualquiera. ¿Qué siempre nos falta? Lo primero, voluntarios, y lo segundo, dinero, y lo tercero, no sobran animales, no es que sobren, nunca, jamás sobran, pero sobran animales abandonados. Ojalá algún día no tengamos que decir esto. Pues vamos a ver si encontramos una casa para Salsero, para Cándida y para todos aquellos perretes y gatetes que están buscando ese nuevo hogar. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a vosotros. Salsero, gracias también. Y José, un placer. Muchas gracias y feliz verano a todos. Así es, feliz verano. Y nosotros nos despedimos aquí. Volvemos mañana con más Hecho Magazine. ¡Gracias!